Ahí estuvo Anel López, si la voz se parece a ti, hay que ver si te agarraron esa voz durmiendo. Bueno, Expo Turismo es en esta versión 2014, el próximo día 6, 7 y 8 de junio, pero el protagonista y uno de los creadores para darle un poco de cabida a los demás, está aquí conmigo. Ramón Paulino, mi gran amigo, colega. Gracias Francisco. Y admirado en este medio. Paulino, cuéntame. El que te admira soy yo. Nos admiramos mutuamente, echando el pleito que estábamos aquí. Ramón, Expo Turismo, ¿qué versión es esta ya? Esta es la versión número 17, Francisco. 17 años celebrando esta feria, tratando de vender a Santiago como un destino turístico. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Gracias a Dios, el año pasado logramos concretar que se formara aquí en Santiago un clúster turístico para la ciudad de Santiago, para trabajar por la ciudad para que sea un destino turístico. Y este año, la feria, como siempre, una participación masiva. Sé que tenemos corto tiempo, pero eso... ¿A dónde, a dónde? No, habla, habla, tranquilo. Tú no te estreses y olvides de eso. Bien, entonces... 6, 7 y 8, ¿qué vamos a tener ahí? Mira, las principales cadenas hoteleras del país van a estar presentes nuevamente en Expo Turismo Santiago. Ya, ok. Con oferta, que eso es la particularidad. La feria Expo Turismo es el único evento que se da en el Cibao, donde vienen los hoteles con ofertas espectaculares para todo el público del Cibao. Todo el público del Cibao. Pero además nosotros hacemos un esfuerzo para mercadear la ciudad como destino turístico. Que ese es el punto más importante que ustedes han trabajado en los últimos años. Que no tan solo en la exposición, en la feria, en la Expo, la gente pueda adquirir buenos precios en hoteles fuera de la ciudad, sino que pueda conocer centros turísticos en Santiago. Efectivamente. Este año tenemos, estamos dando un valor, vamos a decir, muy grande a esa parte. Y participando varios municipios con exposiciones fabulosas. Tu verás en esta feria municipios como San José de las Matas. Ya, perfecto. Con una exposición bonita de lo cultural, de lo que ellos tienen como atractivo. Y también va a estar ahí Tamboril. Para nosotros posiblemente que conocemos a Tamboril, desconocemos una serie de cosas. Nosotros sabemos dónde queda Tamboril. Exactamente. Pero no conocemos a Tamboril. Pero fíjate, Tamboril tiene... En Tamboril está la casa de uno que fue tres veces presidente de este país. Ya, claro. Y que tenía como esposa a Doña Trina de Moya. Estoy hablando de Horacio Vázquez. Que la gente oye Villatrina y no sabe. Tú vas a hacer familia de Horacio Vázquez. Que la gente oye Villatrina a la montaña, pero no sabe quién fue Trina, nada de eso. Sí, entonces ahí está. Trina de Moya fue la que escribió el himno a la madre, el famoso himno a la madre. Estamos en una casa vieja, que esa casa está en desuso, está en ruina prácticamente y ahora estamos haciendo las gestiones para que la Cámara de Diputados y también el Ministerio de Cultura que se han comprometido con levantar esa casa y hacer un museo ahí. Ya, ok. Entonces ya íbamos teniendo un atractivo más para Tamboril. Las fábricas de cigarros que hay en Tamboril son numerosas. Hay muchas cosas que explotar. Y ver las fábricas, sí, claro. Hay que explotar en Santiago y todos sus municipios. Y es importante... Que el ámbar es de ahí, de Tamboril. También, la mayor reserva de ambas del mundo, de ámbar azul, está en Tamboril. Ya. No es en otra parte. Solo hay que explotarlo porque en otro país te venden ruina que tú la pagas carísimo. Correctamente. La visita a Expo Turismo, ¿es gratis, amor? Sí, si el público entra totalmente gratis. Ya. Es un evento hecho para el público. Sí. En la mañana del sábado es profesional. Vienen solamente agentes de viajes, turoperadores. También negocios con los hoteleros, las líneas aéreas, las líneas de crucero, los turoperadores que están haciendo su exposición en el evento. Pero el día viernes, a las 6 de la tarde, tenemos un acto inaugural. Esto es por invitaciones. Sí, claro. Ahí va a estar el ministro de turismo haciendo el corte. Está confirmada su participación. El corte de la cinta para dejar abierta la feria. Ya. Y a las 7 de la noche está abierto para todo el público hasta las 10 de la noche. Ok. De 7 a 10 el viernes, el sábado. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el domingo. El domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ok. Sería interesante, si ustedes pueden, tanto tú como yo, Mario, o los demás, que el mismo sábado alguien de allá viniera aquí y nos contara cómo está yendo la cosa. Claro que sí puede ser. O los muchachos, vamos a cuadrar, que los muchachos puedan ir allá y ver, tomar imágenes de lo que está pasando. Puede ser, como ustedes consideren. Sí. Como ustedes consideren. Mira, hay un concurso por un lema para Santiago. Claro, claro, exactamente. Muy importante. Déjame ver tú. Espérate, espérate, espérate. Yo lo tiré aquí abajo. Espérate, espérate. Lo guardate ahí. Mira, hay un concurso por un lema para Santiago, destino turístico. Usted puede, para saber más sobre esto, en la página de Expo Turismo. Puede entrar a la página de Expo Turismo, pero también a la página del Plan Estratégico de Santiago. Escríbanlo en Google, así mismo, Plan Estratégico de Santiago, y lo primero que va a salir ahí es la página web del Plan Estratégico. Ya. Le dan un clic y le va a salir este concurso. Nosotros estamos tratando de integrar a la sociedad para que ellos también participen y nos ayuden a buscar un lema para la ciudad de Santiago. Muchos conocemos lemas que Santiago es Santiago. Exacto. La ciudad corazón, Santiago de los 30 caballeros, pero ¿qué pasa? Que esos lemas son muy locales. Sí, sí, pero no me proyectan como ciudad internacionalmente. No le han dado un peso a Cucharismo por eso. No le han dado un peso. Pero entre ahí a la página, repite la página. Plan Estratégico de Santiago, ahí está en Google. Exacto, todo el mundo. Premio de 10.015 y 25.000 pesos. Mira, no, 25.000 pesos en primer lugar y un boleto aéreo, el regalo de JetBlue. Si usted no tiene visa a venderlo. A cualquier parte de Estados Unidos. Si usted no tiene visa a venderlo. No puede vender. A cualquier parte de Estados Unidos. Ramos. El segundo lugar, 15.000 pesos y el tercero, 10.000 pesos. Solamente lo que queremos es que la sociedad se integre. A pensar por un lema, ¿cómo podemos proyectar a la ciudad de Santiago internacionalmente que el Ministerio de Turismo tiene unos fondos para eso? Laura, ve escribiendo tu lema, ¿de acuerdo? Sí, claro. ¿De acuerdo? Bueno, tú tienes algo ahí. Adelante.